Por eso, hoy aquí, en nombre de Euskal Herria Bildung, quiero mostrar con total sinceridad nuestro absoluto respeto hacia todas las personas que han sufrido las dolorosas consecuencias de este largo conflicto. A todas. Sí, también a quienes han sufrido las consecuencias derivadas de la violencia de ETA. Conocemos su dolor y todas ellas merecen nuestro más sincero respeto. Por eso manifestamos sin ambajes nuestro profundo pesar por todas las consecuencias por todo el dolor que la violencia ha dejado en tantas y tantas personas, en tantas y tantas víctimas. Creemos que este largo conflicto ha dejado heridas que tardarán mucho en restañarse. Es cierto y no queremos ni debemos olvidarlo. Creemos que para avanzar debemos mostrar valentía y generosidad. Es lo que está demostrando la sociedad vasca en las propias víctimas y es lo que hoy ofrecemos y pedimos al resto de fuerzas. Que aprendamos de esas víctimas y que cada una, desde su espacio, desde su vivencia y desde su relato, están trabajando por la convivencia. Que tomemos ejemplo y empujemos para que el futuro se pueda construir sobre el reconocimiento, la verdad, la justicia y reparación para todas ellas, para todas las víctimas, porque se lo debemos. Tiene nuestra palabra de que así lo haremos. Por ello, les tiendo la mano, señorías, para que trabajemos por reconstruir puentes de cara al futuro e inclusivo que la sociedad se merece y nos reclama. Cada uno desde su posición, pero todos con el mismo objetivo, construir la convivencia. Son muchas, cada vez más, las víctimas de diferente signo que están haciendo una apuesta firme para transitar un camino tan complicado como es la construcción de una paz justa y duradera para todos, desde la memoria y la justicia. A todas ellas, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Sois el mejor ejemplo a seguir. Y, señorías, ya termino. Pese a lo que ayer y hoy hemos tenido que escuchar aquí, espero, sinceramente, que no dejemos que imperen el odio y el rencor. Que miremos al futuro con memoria, generosidad y altura de miras histórica para avanzar en este nuevo tiempo. Esquerra y casco.